Esta casa es una casa de cuatro cuartos, dos baños, tres garajes, casi 4.000 pies cuadrados, con una piscina espectacular del 2006. Esta es la vista aérea de la casa. Esta es la parte de adelante, una casa súper nueva. Este tiene piso de cerámica, de madera. A la piso de cerámica, aquí vemos el piso de cerámica, la sala comedor-cocina. Aquí tiene dos cuartos, que esta casa también puede tener casi que cinco cuartos. Se puede cerrar, estos dos cuartos le quedan con cinco cuartos. Esta es la cocina, súper espectacular. Aquí vemos otra vez la cocina. Esa es la comedor-alcova. Esta es la alcoba principal, con carpeta. Esta es la otra vista de la alcoba principal. Este es el baño principal de la alcoba principal. Aquí tiene dos clósetes, el del hombre y la mujer. La mujer es mucho más grande que el del hombre. Los dos sanitarios, los dos baños. Tiene todo ubicado para las dos personas. Tiene la ducha completamente separada. Esta es una pieza. Esta es la otra pieza. Este es el baño social. Esta es la otra pieza con vista al canal. Esta es la piscina. Espectacularmente bonita, con una zona aérea. Por ejemplo, casi cinco mil pies de área construida la casa. Esta es la piscina de otra vista. Esta es la parte social de la piscina. Por ejemplo, cinco mil pies cuadrados. Esta casa viene de doscientos noventa mil dólares. Tiene el hombre, el lavador y el cicador antes de entrar al garaje. Llame a Sergio Jaramillo. Muchas gracias. 2.39, 6.45, 60, 17. Gracias.